Música Si te preguntan por qué puede regresar No entiendes que es bien esa verdad Dile Señor por qué te quiero Yo no porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistiera en saber Lo que pasó ¿Cómo fue que me acertaste otra vez? Música Si te preguntan por qué te quiero Que te quiero decir Que te quiero decir Y si por algo nos peleamos Más tarde llegará La cama Y si las perdidas No olvidas El que me acertan Sobre la cama Y si por algo No olvidas Tome ¿Verdad? No olvidas Y si las perdidas No olvidas No olvidas Y si las perdidas Y si existiera el saludo que pasó No puede que aceptaste otra vez No vives, no sé que tú te amabas No sé que tú te amabas Que dependes de ti Y si por algo nos peleamos Más mal le llega a matar Y es que esta diferencia Por vida va a ser feliz Y sobre la caja Y si por algo nos peleamos Más mal le llega a matar Más mal le llega a matar Y es que nuestra diferencia Por vida se queda Y sobre la caja Más mal le llega a matar Más mal le llega a matar Gracias por ver el video.